Fracción de un número. Primero, baja la fracción por acá, 4 quintos, D siempre baja como multiplicación y ahora 85. Siempre que haya multiplicación, cualquiera de los que está aquí arriba, se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. Conviene 85 entre 5, porque es división exacta. 85 entre 5 es 17. Ahora, 4 por 17 quedaría, a ver acá. Y 4 por 17, 68. Ahora por acá abajo, un cuarto, desmultiplicación y ahora 76. La misma idea, 76 entre 4 vamos a dividir, queda 19. Esto es 19, así que 1 por 19 sería. Y 1 por 19, 19. Respuestas finales. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.